Música 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 A desfallecer Música Música Pero luego, luego pienso Música Que estoy en los brazos de él Cuando más enfermo estoy Estoy gritando el dolor De la muerte a salvo A mi ser de vueltas de hoy Pero así es que ya llegó Cuando más enfermo de partir Sé que mi alma voló A mi otra sol y señor La hermana de este mundo De su amor me amargará Ni la lucha ni la prueba Cuántas cosas pasarán Pero sé que Jesucristo De mi no se apartarás Cuando más enfermo estoy Estoy gritando el dolor De la completa salud A mi ser de vueltas de hoy Pero así es que ya llegó Cuando más enfermo de partir Sé que mi alma voló A mi otra sol y señor ¡Suscríbete al canal!